Ya no me pidas Que yo baile Ya no me pidas Que yo cante Ya no me pidas Que celebre Nuestro amor Ya solo quedan las cenizas De tu desprecio y un trizón Que me hace arder el corazón Yo te entregué lo que quedaba De mi conciencia torturada Y te serví lo que yo soy Para ti mi único amor Mi único amor Tú no supiste que es amar Confundiste la verdad Y te perdiste la arrogancia Como tú Yo no volveré a encontrar Ya no me interesa más Solo el cuerpo voy a dar Pero nunca, nunca, nunca Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Pero tú no supiste que es amar Confundiste la verdad Y te perdiste en la arrogancia Como tú, yo no volveré a encontrar Ya no me interesa más Solo el cuerpo voy a dejar Pero nunca, nunca, nunca Mi alma, mi alma